En el marco del 477 aniversario de la ciudad, la Liga de Acción Social lleva a cabo una sesión solemne en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde los integrantes de esta agrupación reconocieron el trabajo que ha ido realizando cada ayuntamiento para festejar a la ciudad con una serie de eventos culturales y artísticos. El presidente de la Liga de Acción Social, Héctor Navarrete Muñoz, recordó que cuando la ciudad cumplió 400 años, los directivos de ese entonces hicieron una serie de festejos, pero para 1992 Mérida cumplía 450 años, por lo que se realizó un evento de 100 días, el cual empezó el 12 de octubre de 1991 y terminó el 19 de enero de 1992. El presidente de la Liga de Acción Social también informó que el 10 de febrero la agrupación cumplirá 110 años de su creación. También dijo que este año el monumento del Parque de la Madre cumple 90 años, que es un homenaje que la agrupación hizo para agradecer el trabajo y la dedicación que estas mujeres hacen por sus hijos. Cabe señalar que se han estado realizando investigaciones acerca del monumento original que fue hecho en Inglaterra.